Estupendo albergue de Bilbao. Hemos reunido siete, cena comunitaria, amplitud. Muy simpático David, el hospitalero. Es de noche, son las siete. Y nos vamos a Poveña, que hoy hace bueno o mañana. Dicen que hace malo. Soy David. Juanjo, gracias por todo. Y David se ha portado muy bien. Dale una buena nota. Igual, igual aparezco yo aquí de hospitalero. Nunca se sabe. Pepe, adelante. Buen camino. Venga, opa. El albergue. Y tenemos Bilbao. Entre la niebla. Tenemos que pasar cerca de San Mames. Recuerda el centro de Bilbao. Perfecto, aquí tenemos San Mames, el nuevo San Mames. Muy bonito todo. Muy limpio. Desde la vila Bilbao. Vengo por todo el camino, subiendo todas las montañas, dejándonos las pantorrillas. Pero llevamos manos de mocho y las flechas de amparo. Por eso os decimos, buen camino, peregrino. Venga, cruzando la ría, vamos a la otra margen y a tirar rumbo a Portugalete. La ría, llegamos a Grandio. Seguimos hacia el puente colgante, por ahí. Seguimos a la verita de la ría, eso es Portugalete. Ahí está el puente colgante, que tendremos que pasar. Aquí tengo a Pepe, siendo atrás, de un lado a otro, de la ría. Bueno, qué sorpresa en Portugalete. Peregrinos. Pero vamos, esto qué pasa. Estamos peregrinos de turegrino. Ahí va, ahí va la hostia. Vamos a subir la cuesta, pero como Dios. Esto voy a poner entre cartelas. Venga, vamos, otra. Vale, no. Así podemos subir hasta donde sea, siguiendo la flecha. No, que no la hemos dejado. Venga, otro. Opa. Vale, con el solete. Bravo. Bueno, cruzando el puente, un abuelete me ha visto sin callado. Me ha dicho, ¿dónde vas a Santiago sin callado? Y me ha regalado un callado. Dice, llevadlo a Santiago. A ver lo que me dura, porque ya sabéis que yo lo perderé. Pero bueno, voy a intentar llevarlo. A por ti, abuelete. El Portugalete Hipobeña parece que es una agradable pista de bicis y personas. Sin mucha subida y bajada, o sea, que agradable. Me parece venidor. Es el cuarto que veo sin camiseta. No estaba acostumbrado a tanto solete. Bueno, me he vuelto a Caminito, tras la vía de los ciclistas. Me ha quedado cinco kilómetros, más o menos. Qué bien aquí se está la playita, con el solete. Hipobeña cerca. ¿Cómo iremos a la playa? Me voy a pillar sitio. Hipobeña, un kilómetrillo. Vamos, opa. Marco incomparable. El albergue creo que está por ahí. Lleva Pepe abriendo el grupo. Llegamos a la playa, pues aquí. Sí, o sea, a pie de albergue. Un poquito el puente. Este que hay que cruzar. Lleva la playa. Lleva Pepe con las botas en la mano. Ya me he duchado. He duchado a Pepe, dormí en la siesta. Y ahora voy por los pies en el agua. Tengo al socorrista con manta. Que no lo he estudiado nunca. Esto es el departo. Como mantita y tapado con el frío que tiene. Que hace agua, que hace sol. Y nada. Es... Al agua. Qué gusto. La marea baja. Y el agua oscuro que está calentita. Cantábrico y el agua caliente. Esto no tiene precio. Esto no tiene precio. Camino del norte. 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 Un lleno completo en el albergue. Total y absoluto. Y tenemos aquí el vilero que ya está en la cama. Pero hay que, ¿las 8 y media? a las 9 adiós